Bueno, la verdad es que es mi primera LISCOP y no me esperaba muchas cosas de las que pasaron. La verdad es que tuvimos partidos muy duros, muy complicados y creo que el primero no lo supimos llevar. La verdad es que creo que tanto yo como mis compañeros, no sé si es la palabra avergonzado, pero sí nos sentimos muy mal de ese partido porque no mostramos actitud, no mostramos la forma de jugar con la que veníamos y la verdad es que sí nos dolió mucho ese partido y después pudimos revertir un poco la situación contra Atlanta y creo que sí nos fue bien, creo que sí hicimos un buen partido por muchos momentos y claramente teníamos un rival muy bueno enfrente que también iba a hacer sus cosas. Entonces también tratamos de un poco, sí que nos defendimos, pero también hicimos lo nuestro y bueno, gracias a Dios pudimos sacar ese resultado. Y el último con Cincinnati también nos encontramos, ya nos venían hablando de que era un gran equipo y creo que también supimos por momentos contrarrestar muchas cosas de ellos y bueno, pudimos llevarlo a penales y nada, la verdad es que los penales es un poco de suerte y con la otra pregunta, nada, estamos muy entusiasmados por el partido, gracias a Dios se puede jugar ahora entonces nada, está bueno de que no se pare y de que podamos jugar ahora enseguida y vamos a ir a ganar ese partido y porque tenemos esa obligación entonces vamos a ir a buscar los tres puntos a Tijuana. Piti. Buenas días Santiago, los firmes de Canal 6 Deportes, es un hecho que los resultados no se están dando ni en la liga ni en este torneo de la League Cup se habló mucho de pretemporadas, que les faltaba lo físico los resultados no se están dando, el funcionamiento no se está viendo en los partidos hay que también destacar que han mejorado en cierta manera en la defensa pero en el entorno, en el seno del grupo, ¿qué hay que hacer para respaldar el proyecto de Nacho Ambrís? porque ya empiezan las voces a pedir la salida de este técnico para el equipo de Santos Tijuana buenos días, sí bueno eso creo que es normal un poco, a nosotros nos dieron tranquilidad de que Nacho iba a seguir y nosotros confiamos plenamente en su laburo y cómo labura su cuerpo técnico y siempre estamos a predisposición de lo que el técnico nos da las herramientas que nos da y bueno, nosotros somos lo que salimos al campo y tenemos que demostrar y tampoco se nos está dando pero como decís, cambió mucho la actitud en estos últimos dos partidos la verdad es que se vio otra cosa, se vio un equipo más intenso si bien en el juego, que es lo que nos pide un poco Nacho, por ahí no se vio tanto pero sí creo que rescatamos la actitud y lo que, o sea, porque claramente que podés perder partidos y nada, tenés que demostrar como demostramos los últimos dos partidos con la actitud que tuvimos pero bueno, ya lo de que piden de que Nacho se vaya ya no es tanto de mi problema sino es más de la dirigencia y de ellos así que nada, creo que tenemos que demostrar mucho más porque seguimos debiendo un montón tanto nosotros como ellos, entonces nada, es afrontar de la mejor manera el partido del domingo y como te decía recién, ojalá no tenemos que ir a ganar y traernos los tres puntos Pablo, muchas gracias por acá Santi, Pablo Ruelas para El Conteverso preguntarte, ahorita tú comentabas sobre lo de que le deben un montón a la afición y al mismo club los futbolistas luego del inicio incierto en la Liga MX y luego de esta participación en la Leagues Cup ¿existe desconfianza en el grupo de futbolistas para encarar todo lo que se viene en este Apertura 2024? muchas gracias no, 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 creo que como le decía recién a tu compañero que se mostró otra cosa en los últimos dos partidos, perdón por ser repetitivo pero sí es la verdad, no veníamos mostrando esa actitud, esas ganas de querer ganar y de seguir en el camino ahí en la Leagues Cup y nada, tenemos que demostrar eso en el torneo y creo que sí nos va a ir muy bien si demostramos la forma en la que jugamos en los últimos dos partidos la verdad es que creo que sí nos va a ir bien pero no, no, no hay desconfianza en el plantel Santi, Mari Bernal, que te ocurra en el Fórmula vi que pusiste algo, una publicación después de Capón eliminados obviamente, bueno, las cosas no se dieron como ustedes lo esperaban ni allá ni en la Liga eso que te hizo publicar eso que estás orgullosamente eres parte de Santos, no lo pudieras decir sí, bueno, nada, la verdad es que estoy muy agradecido de estar acá y nada, me llevó un poco eso a demostrarle que sí, estoy súper orgulloso de estar acá lo hablaba cuando estábamos allá en Estados Unidos de la gente que iba, que fue a alentarnos a nosotros sabiendo en el mal momento en el que estábamos la verdad es que eso es muy rescatable y claramente la gente que está acá también porque, o sea, quieran o no, aunque no hayan podido ir porque claramente no es fácil cuando venimos acá al estadio la verdad es que viene mucha gente y nada, eso es muy rescatable y nada, estoy claramente súper orgulloso de estar acá porque por todo lo que me brindan por la gente que hay acá la gente que labura la verdad es que es un club muy grande y nada, me siento muy orgulloso de estar acá Oye Santi, ahorita que hablabas del torneo de que se va a reactivar con pocos partidos empiezan a surgir las voces de desigualdad de ustedes que ya quedaron eliminados si van a poder empezar la jornada o la liga y cuando toquen esos partidos que les tocan en toda jornada los equipos que no van a tener esa oportunidad pues van a tener doble desgaste ¿qué opinas de esto? que ellos piensan que es una desigualdad que algunos equipos sí puedan preempresar la liga y otros no porque todavía están participando en el XCOP No, opino de que si nosotros ofrecimos por decirlo así de jugar y el otro equipo aceptó o la otra institución aceptó la verdad es que no me parece nada mal para no seguir en carrera y los que vengan o sea ellos van a seguir compitiendo allá y cuando vengan les va a tocar competir acá así que no o sea creo que no hay desigualdad en ninguno de los dos o sea los dos vamos a seguir compitiendo entonces no veo desigualdad Gracias por acá de nuevo Santi Hablabas ahorita de la mejoría que se pudo observar en los últimos dos partidos de Santos Laguna en la Liga XCOP sobre todo se nota cierta mejoría en defensa pero todavía de medio campo hacia el frente vemos a un equipo de Santos que no termina por ensanchar la cancha para poder generar jugadas de gol desde tu punto de vista dentro del equipo como jugador ¿Qué es lo que le falta a Santos Laguna para poder ser definitivo en último tercio del campo para generar ya jugadas de gol No bueno también creo que hace muy poco están jugando o sea los que le toca jugar hoy de la ofensiva hace muy poco que están jugando juntos y también quieras o no la adaptación esa de empezar a conocerse y todo si la necesitas y bueno en esto último un poco se vio se vio reflejado pero sí creo que eso creo que ya hoy sí sí tienen una adaptación entre ellos de que o sea de que no venían jugando juntos de que mismo Franco el Choco de que que no venían teniendo mucha continuidad entonces nada creo que que es un poco eso la continuidad y jugar juntos para para la adaptación pero Gracias por ver el video.